¿Tiene usted carna de conducir? Sí. ¿Cuánto hace que lo tiene? 35 años. Tengo 46 desde los 18. 18, calculemos, 20. Soy muy mala con los números. ¿10 años, 11? Una cosa así. ¿Y cuánto sabes de rotondas? El suficiente para no haberme matado todavía ninguna. Mucho. Está lleno en Cataluña. Muchísimo. Es que yo soy de un pueblo, entonces allí hay bastantes rotondas por allí, hay muchas. ¿Y has tenido muchos problemas en las rotondas? Cuando hay mucho tráfico, pues sí, evidentemente hay algunos que se meten... Bueno, yo hay muchas veces que las hago también por el medio, ¿sabes? Vamos a comprobar cuánto sabes de rotondas. Circulas por una vía que te lleva a una rotonda. ¿Hay que señalar la maniobra de entrada en ella poniendo el intermitente? Sí, que yo sepa sí. Yo digo que sí, 100%. Sí. Sin miedo, hay que señalarlo todo, siempre, siempre. Claro. ¿No? Sí, 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 diría que sí. No, no. No hace falta. Ah, es no. Cuando entras en una rotonda no es necesario señalizar que te incorporas. Pues bien voy, pues yo señalizo para todo. Claro, para entrar no, para entrar no. Es para salir, para salir o, por ejemplo, si te quieres mantener en ella, metes el de para adentro y luego ya pones el de fuera. En la izquierda. Sí. En una rotonda, ¿quién tiene preferencia? Hasta no me has pillado. El que está en la rotonda ya, ¿no? O cuando tú entras, sí, no, el que está ya en la rotonda, tú tienes que dejarle pasar, pero luego ya entras, ¿no? El que está dentro de la rotonda, siempre. O sea, si no has entrado, te esperas. Si estáis circulando por una rotonda y un coche quiere incorporarse por una entrada a vuestra derecha, ¿quién tiene preferencia? Nosotros. El que siempre tiene preferencia es el que viene de la izquierda. Sí, ¿no? No acabo de perder lo que me has dicho. Él viene de la derecha. No. De la derecha. ¿Quién tiene preferencia? El que entra por la derecha. Ella ha preguntado que si el que tiene preferencia es el que está a la derecha de la salida. No, tienes tú la preferencia porque vas por la izquierda. El de la derecha. Siempre el de la derecha. Me dicen que no por ahí, pero yo creo que sí. Siempre el que circula por la rotonda. Ah, sí, por la rotonda. Joder, joder. Tienes razón. Tienes toda la razón. Entras en una rotonda para hacer un cambio de sentido. ¿Por qué carril es recomendable circular? Por el exterior. Si es que por el interior no puedes salir. No te van a dejar tampoco. Es que son unos cabrones. Por la derecha. Siempre. Pues por el exterior. No, vas. Ah, no, entras. A ver, si vas por el de fuera, se van a cagar en ti todos los que van por el interior. Así que vete por el interior y ya te va saliendo poco a poco. Esa es mi manera de pensar, pero nadie lo hace así. Y piensas correctamente. ¡Vamos!